Muy buenas chavales, que tal estáis, esta es la clase que vamos a llevar en este episodio Bueno, en los 2-3 siguientes episodios de Road to Diamond Sniper ¿Por qué? Porque necesito 50 bajas sin accesorios y sin ventajas en el DSR Para sacarme dos camuflajes y seguir con los desafíos Anda, me la llevo en la cara, toma 50 bajas, no son demasiadas, es un coñazo porque ya me había acostumbrado al cargador rápido Tampoco me es imprescindible jugar con ventaja, me las pongo por rellenar los huecos Porque sí, se nota jugar con ventaja, pero tampoco excesivamente No tengo manos ágiles, no tengo dureza y destreza Pero manos ágiles es lo que más echo de menos Pero como no lo tengo desbloqueado por el nivel que soy Pues casi que no me influye tanto Dureza y destreza es lo único que voy a echar de menos, pero tampoco es imprescindible Para jugar con el francoteador ¿Te ayuda? Sí, te ayuda, no te voy a decir que no Pero no es imprescindible No es como la presti de... Del Modern Warfare 2 Que si no, o desenfundado de rápido en el Modern Warfare 3 Que si juegas sin eso O sea, si no te pones eso para jugar no puedes hacer quick Aquí, da igual Da igual jugar con sus ventajas que... Que no influye tanto ¿Dónde estás, campeón? Ven para acá Hombre, gracias Ese hombre ya me metió un par de francazos Y espero que no se vuelva a repetir, ¿eh? Me está tocando últimamente unas lobbies que... Que me cago, me cago, me cago, me cago No me están gustando las lobbies que me están tocando ¿Por qué? Porque me tocan muchas N, muchos, muchos... No, no me he comido ningún C4 en esta lobby De momento Hitmarker Hitmarker, tío Y tú con el balita no me das Hitmarker Es que no tiene lógica ninguna Si yo con el DSR te doy Hitmarker Tú con el balita a esa distancia me tienes que dar Hitmarker Fin de la conversación Es que vamos así El DSR tiene más daño que el balita Si tengo yo más daño y te doy Hitmarker Pues tú, si tienes menos daño me tienes que dar Hitmarker Así, de sencillo No sé por qué tú me matas y yo a ti no te mato Vaya partida nos estamos marcando Vaya partida Partida nos estamos marcando Ven para acá ¡Madre mía! No, no mataré hoy No mataré Yo si queréis me voy probablemente a tirar por el mapa A ver si mato algo más Porque esta partida estoy fideando Hay un guapo enemigo Ese se ha metido por ahí Yo no quiero cuentas contigo Tú conmigo tampoco ¡Echamos de menos los pancaques! Estaba echando de menos que me tirase un C4 Anda, una PM También la echaba de menos ¿Se ha hecho colateral? No Creo que no Porque ha sido muy divertido Total, habrá de ser triple fin solo Sí, triple baja Ha sido colateral Mira, pues ya llevamos una Una de estas de doble baja Bueno, de hecho no ha dado la de triple Así que sí ha sido colateral Ahora ha sido triple fin Sin más Single colat Bueno, vamos a ganar la partida Parece ¡Ah, ah, 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 ah! Y cuando vea tanta gente La pregunta es ¿A quién disparo primero? Pues a este que viene por aquí Y ahora Ah, no, si es un arma Joder Aquí es un tío Y ahora a ese Y ahora a este Si lo hubiese dado Una de las cosas que Que influye mucho En sacarte un clip O no sacártelo En a quién mato primero ¡Ay, ay, 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 ay! Podría haber sido triple fin Mira, otra medalla de doble baja Si es que las medallas de doble baja aquí caen rapidísimo No son como las medallas de doble baja De la Advance Warfare Que te tienes que sacar un colateral Que, madre mía Quien pusiese esos desafíos ¡Uf, el turnón! ¡Uf, el turnón! Porque los desafíos Para sacarte los camuflajes En a Advance Warfare ¡Tela! De quien los pusiera ¡Tela! Esto está ganado Esta partida está ganada Ya al final me he remontado Un poquito Me he empezado a matar un poquito más Porque es que al principio No paraba de morir Y morir Y morir Y morir Y morir Y ahora solo hago Morir Y morir Y morir Y morir Pues voy a tirar PEMS Aunque muera Pues yo jodo Me da igual Dejarme en paz Dice todo el lío ¿Pero hago así un triple? No Parece a mí que no Si no se va a asomar Ahora sí Ah, shit Bueno Casi 25 bajas Casi la mitad De las que necesitamos De las 50 que necesitamos Para sacarnos Los dos desafíos Los dos desafíos ¡Uuuh! ¡Hay choc de Colat! Uy, creí que lo había dado yo 19, no está mal No está mal Vamos a ver las que llevamos Eh De 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 esto El progreso Que Que llevamos De eso nos faltarán Pues Pues 30 31 Esperamos a ver Las que llevamos De doble baja Y a ver si no hemos hecho Un tiro lejano Que aquí los tiros lejanos Tampoco son como en el Advanced Warfare Que son Una sobrada Vamos a ver Ah, slums Me gusta Me gusta slums Vamos a ver Crear una clase Progreso Tiro lejano 0 Llevamos 19 bajas Pues son las que no hemos hecho Ahora mismo en esta partida Y las dobles bajas Ya las tenemos prácticamente Ya veis que llevamos 4 de 5 Así que ¿Y los sanguinarios? No Sanguinarios no lo hemos hecho Ninguno Así que eso Nos quedan los tiros lejanos Y Y los sanguinarios Es lo que realmente Pues Nos va a costar Entre comillas Lo que vamos a tener que ir más Mirando A sacarlo Que el resto Que esto Cae solo Esto con jugar Sin ventaja Sin accesorios Y las dobles bajas Esto cae solo Lo que nos va a costar Lo que vamos a tener que ir buscando Va a ser el sanguinario Y va a ser Las medallas de tiro lejano No me apetece jugar otra vez Hickhackle Porque hemos tenido Dos partidas seguidas Dos episodios seguidos Hickhackle Y no me gusta Ya sabéis que no me gusta Pues Repetir Mapa En los episodios Así que vamos a buscar Otra partida Nada gente Abajo en la descripción Como siempre tenéis Mi twitter Mi twitch La lista de reproducción Con todos los episodios Mi página de camiseta Mi twitter Creo que ya lo he dicho eso Y chequearla Que ahí tenéis un montón de cosillas Así que nada Nos veremos En el siguiente episodio De Road to Diamond Sniper Road to Call DSR Que ya nos queda Poquito Para terminarlo Un saludo a todos Hasta la próxima Chao Tienes un montón de cosillas